Bien amigos de www.tachiranyu.com, a esta hora declaran representantes de diferentes comunidades por las deficiencias de los servicios públicos promovidos por el programa Actívate de la Organización No Gubernamental Fundarredes. ¿Se escuchan? Es una mejor calidad educativa, ¿por qué? Porque lamentablemente si no hay luz en todo el día, el día anterior, entonces si no hay agua el día anterior, lamentablemente nuestros hijos al día siguiente no pueden ir porque las condiciones no están dadas para que las escuelas estén limpias. Cuando no es el agua, es la luz. ¿Por qué? Porque lamentablemente los niños los están forzando físicamente en la vista, le están violando el derecho a tener una educación de calidad. Aparte de eso, lamentablemente usted va a un ambulatorio aquí en cualquier sitio del estado de Táchira, si no hay luz no le atienden porque no hay luz y los niños que tienen problemas respiratorios, como en el caso de mi hijo, que tienen problemas respiratorios no se le pueden hacer nebulizaciones. ¿Por qué? Porque no hay luz, entonces el aparato no funciona. Así pasa en todos los municipios del estado de Táchira, donde es un abuso, es un abuso. Y la Defensoría del Pueblo desde mayo 27 del año anterior hemos hecho denuncias en reiteradas oportunidades y lamentablemente no nos han dado una respuesta. Era la representante de la comunidad de Puente Real, Samira Gutiérrez, exponiendo su denuncia sobre la deficiencia de los servicios públicos y las lamentables consecuencias que trae para toda la comunidad.